Bueno y continúan los torneos de dominó en la ciudad capital. Esta vez más de 30 personas se enfrentaron en la Copa Nex, Canal 21. Todo un éxito fue el torneo de dominó Copa Nex, realizado en el Club Social y Deportivo de Villa Cáceres. Bendiciones ante todo, muchas gracias, nos estamos divirtiendo bastante. Esta es la segunda ronda de la gira del torneo. Primera fue el Parque Lo Aburrido, hoy el Club Social y Deportivo de Villa Cáceres. Así que vamos bien, vamos a continuar en Santiago, en Colón, en Chiriquí. Vamos a hacer un evento también en la casa de Cholo Durán. El torneo contó con 34 participantes y se premiaron a los cuatro mejores jugadores. Excelente, de verdad la organización, muy buena y se está compartiendo un día muy agradable entre amigos y de verdad excelente. Excelente, muy buena organización, todo bien. Uno de los que gozó al máximo de la actividad fue el Cholo Mano de Piedra Durán. Bueno, me siento contento, me siento contento de estar aquí. Gané una, no, gané dos, he perdido y dos. Esto es bien, esto es bien. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Vamos a ver, hija. 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 CC por Antarctica Films Argentina